Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón con ustedes a esta hora. Bueno, como ustedes saben, los ojos del mundo entero han estado mirando hacia Francia y uno de los íconos más importantes de la cultura francesa y también de la Iglesia Católica. Nos referimos a la Catedral de Nuestra Señora, la Catedral de Notre Dame, una catedral de la Iglesia Católica, sede de la Arquidiócesis de París, capital de Francia. Se trata de uno de los edificios más antiguos de cuanto se construyeron en estilo gótico. Su edificación comenzó en el 1163. Carlos Chardón, ¿qué te parece esta noticia que hoy el mundo le da cobertura? Interesante, porque esa entonces, y comenzó para esa época, la catedral entonces estuvo en funciones antes de la división entre los protestantes y los católicos. Así que era una catedral que era para toda la cristiandad. Así era. En aquel tiempo cuando se comenzó. Y cuando viene la división, pues, 400 años después. Mire esto que cuando se dice que pese a la poca calidad constructiva del subsuelo en aquel en aquel momento, los celtas habían celebrado aquí sus ceremonias donde más tarde los romanos erigirían el templo del dios Júpiter. O sea, ese lugar que estamos hablando, pues, es un lugar que no solamente ha sido importante para la iglesia católica, sino que desde antes de construir una catedral católica, ese lugar se utilizaba para otras religiones. O sea, es un lugar sagrado para bastantes personas. Por eso es que tiene millones de personas que van a verlo a esa iglesia y hoy ver las imágenes en la televisión incendiándose. Tú pudiste ver las imágenes, Carlos. Claro que sí. Ay, mira. Por cierto, ese comentario que tú haces de la construcción de la iglesia, de una iglesia católica, encima de donde había habido un templo celta y donde había habido otro templo. Eso es típico de la construcción de las grandes iglesias del mundo. Si tú vienes a América, bajo los españoles, las grandes iglesias que se hicieron bajo España, en México y en Perú, muchas de ellas se construyeron encima de donde había pirámides. Porque el lugar ya se consideraba sagrado por las personas. Así que esa sacralidad se traspasaba entonces a la nueva iglesia. Eso es muy típico de este tipo de construcción de iglesia. Fíjate, Carlos, que lo que se dice en los hitos de este lugar, en 1314, Jack de Molay fue quemado vivo en Loguera frente a la catedral, aún en construcción. En 1429 se dio la coronación de Enrique VI de Inglaterra durante la Guerra de los Cien Años. En 1804 la coronación el 2 de diciembre de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia y de su mujer, Josefina, como emperatriz en presencia de Pío VII. En 1900, el organista y compositor francés Louis Bernet gana la plaza de organista titular tras una dura competición. En 1909 fue la beatificación de Juana de Arco. En 1937 fallece Louis Bien durante la interpretación de su recital de órgano número 1750. En 1980 el Papa Juan Pablo II celebra la misa y en el 2019 se produce el incendio en la catedral. O sea, esto es parte de la historia, pero lo que dicen las autoridades francesas es que solamente se quemó una parte. Bueno, fue gran parte, pero la estructura completa no se destruyó. Ahora, ahora tocará construir una iglesia nueva, Carlos. No sé, no sé, pero mira, uno de los elementos que está atados a todo esto. Cuando tú hablaste entonces de que Napoleón se coronó allí, literalmente, cuando el Papa le iba a colocar la corona, que era la manera que se coronaban los reyes y los emperadores, el Papa era que decía, Napoleón le quitó la corona de las manos al Papa y se la puso a sí mismo. ¿Él se la puso él mismo? Sí, él mismo. Como diciendo, mire, usted será el Papa, pero esta corona yo soy el que me la he ganado, usted no me la está dando. Y tenía toda la razón en eso. Y otro elemento que no mencionaste en esa lista de hipos, para 1880, por ahí, hubo un movimiento revolucionario en Francia. Y en este movimiento revolucionario, cuando los revolucionarios se dieron cuenta que no iban a ganar la revolución, trataron de quemar la catedral y no pudieron. Mira para allá. Para esa misma época, había habido un movimiento dirigido por todo el movimiento seglar de Francia, para que se destruyera la catedral. Y Víctor Hugo fue el que llevó la campaña para evitar que se destruyera la catedral. Así que estos son ciertos aspectos interesantísimos que uno lo ve entonces. Y este Víctor Hugo es el mismo que después que escribe la obra Los Miserables. Y en la obra Los Miserables, uno de los principales personajes es un hombre contrahecho, Guasimodo, que vivía en la catedral y que nadie lo sabía. Él simplemente se movía allá adentro y la catedral era tan inmensa. Guasimodo no era el jorobado de Notre Dame. Este mismo es el jorobado. Que se han hecho películas de Disney, películas también de cine. Pues él vivía en los techos de la catedral. Los techos estos eran tan inmenso y tan inmenso de que él vivía allí. Y nadie sabía que él vivía allí. Carlos, ahora yo te voy a hacer una pregunta. Carlos, antes de hacerte la pregunta, tú sabes cómo yo soy, ¿verdad? Sí. Y cualquier cosa, perdóname por la pregunta, ¿verdad? Sí. En cualquier otra época, claro, en el 2019 no, pero si estuviéramos, si esto hubiese ocurrido en el 1500, cualquiera hubiese podido decir que esto era un castigo de Dios, ¿no? Oh, definitivamente. Y hay muchas personas que estoy seguro que lo han pensado por la pederastia en la iglesia. Sí, porque el cantazo ha sido fuerte, ha sido una de las iglesias más emblemáticas, de las catedrales más emblemáticas de la iglesia católica, o sea. Hace un mes, el Papa se negó a destituir a uno de los cardenales principalísimos de Francia hasta que se construyera el juicio que había en contra de él. Pero hay otro elemento que Jesús busca, lo va a encontrar y lo va a encontrar en las mismas noticias que tienen que ver con el fuego en la catedral. En los últimos dos meses, ya escucha, dos meses, se han quemado doce iglesias en Francia. Oye, y la pregunta... Ajá. Te doy otra más. Ajá. En enero quemaron otra iglesia principalísima. Y hace un año, una de las iglesias que apareció en una de las películas de esas que están en Brown, la iglesia de San Sulpicio, la quemaron también. ¿Habrá una consigna de quemar iglesias? La pregunta es si habrá mano criminal o mano espiritual. Porque mira lo que dice aquí, dice, el incendio se declaró en la tarde del lunes en la parte superior de la catedral de Notre-Dame de París y dice, tanto la aguja como la techumbre del emblemático templo se vinieron abajo por efecto de las llamas. De momento, Carlos, se desconoce qué causó el incendio, aunque se sospecha que podría haberse originado en los trabajos de restauración. Bueno, pero también hay un dato que parece que tú no has visto en los últimos minutos. Sí, que ha salido en los últimos minutos. acaban de descubrir un grupo, por lo menos dos personas sospechosas que habían estado acampadas en un carro por los últimos meses al frente de la catedral y tenían unas bombonas de gas, una de ellas medio vacía se encontró en el automóvil todavía estacionada y al frente. Esa noticia sale de España, no sale de Francia. Ok, sale de España. Bueno, de hecho, dice que este devastador incendio le dio un golpe a la cultura de Europa. Los bomberos vinculan el fuego a la renovación, eso salió hace un par de horas. Dice también que la catedral que guarda entre sus muros la historia de los franceses casi se viene abajo y pues sí, también se dice que se está investigando exactamente antes de llegar a una conclusión. Mira, Carlos, hace un par de horas decían que no, que había sido en la construcción ahora no lo quieren asegurar completamente. Es que no pueden asegurarlo porque acuérdate que las determinaciones iniciales que se tomaron las tomaron cayendo la noche. A las ocho de la noche allá más o menos ocho nueve de la noche estaba oscurecida y entonces todavía había muchísima gente en la calle y todavía hay gente en la calle pero una de las estrategias de la policía para evitar disturbios escúchame es dar las noticias cuando menos disturbios pueden crear y eso puede ser de madrugada que salga el dato. Ok. Acuérdate de las tensiones espantosas que hay entre los musulmanes y el gobierno de Francia. Sí, sí. Y entonces aquello está cubierto totalmente tiendito todo alrededor y casi todas son por lo menos cuando yo estuve allí eran casi todas árabes de árabes las tienditas cuando te digo de árabes son árabes del norte de son argelinos para todos los defectos. Claro, claro. Bueno, te queremos decir que hay que tener mucho cuidado para evitar que pueda haber una reacción. Mira, dicen que la corona y la túnica de San Luis ha sido recuperada. O sea, eso dice, le dijeron a la prensa que no se perdieron ahí en el incendio. así que esa es una de las informaciones que hay también. San Luis fue un rey de Francia. Ok, ok. Y ya, o sea, sí que estaba ahí guardada la corona y la túnica. Correcto. También se supone que hubiera si no la corona de espinas, parte de la corona de espinas de Cristo se supone que hubiera estado allí también y parece que eso se salvó también, pero hay que ver exactamente porque uno nunca sabe el daño que este calor puede haber hecho. Por ejemplo, ahora mismo se teme la posibilidad que con el calor tan intenso que se generó pudieran caerse las dos torres que están ahora mismo completamente bien y de pie. Pero el calor lo que hace es desquebrajar la tierra y la tierra entonces puede entonces así que todavía no se sabe a ciencia cierta de que si se van a salvar las dos torres que quedan del oí si las mismas paredes se van a salvar. Una de las preguntas que por supuesto que yo inmediatamente me hice y la eliminé y después que las ratoné fue bueno y por qué no se le tiró agua con un helicóptero como se hace acá. Pues mira Ray porque si se le tira el agua el agua pesa el agua que sale pesa varias toneladas y hubiera y hubiera destruido de todas maneras posiblemente habría al venir un cambio de temperatura tan rápido hubiera resquebrajado entonces las paredes y el daño hubiera sido todavía peor. Sí bueno y Carlos y aquí la gente no pierde el tiempo para hacer este su broma este ahora hay una una foto que pusieron en Twitter como un dibujo de Quasimodo con un letrerito pidiendo ayuda para un homeless la vi la vi para que tú veas Dios mío bueno ahora ahora qué va a pasar me imagino que cerrarán la iglesia a restaurarla y esto es esto es una remodelación que tardaría años ¿verdad? Fácilmente 25 30 años fácilmente imagínate para que Ruela tomó unos 200 años y entonces lo que hay que ver simplemente es si verdaderamente aguanta y otros quieren la iglesia reconstruirla si si la quieren reconstruir o si la quieren hacer más moderna correcto pero quieren la iglesia hacer eso es eso una inversión adecuada en esta época de de la historia de la humanidad no se pregunta que no debe hacerse sobre todo en medio de esta lucha que hay en la iglesia autónica por el problema de la federación claro ahora hay que ver si la gente estaría dispuesto a dar dinero también para reconstruirla correcto siempre va a haber alguien que dé dinero pero mira reconstruirla que quiere es hacer una copia puede simplemente tratarla como si no fuera Disney World sería una copia como tiene Disney World del palacio del rey de Baviera pierde la iglesia ya perdido el aspecto simbólico que tenía y este es uno de los elementos que era lo que sostenía la iglesia que era un aspecto simbólico imagínate el simbólico de esta iglesia que posiblemente el presidente más anticatólico que ha tenido Francia que fue Miterand donde fueron las exequias fúnebres fue ahí así mismo mira para allá bueno entonces esa iglesia recibe a todo el mundo por eso ese es el simbolismo que tenía la iglesia claro ahora yo creo que un papa un papa que la iglesia era el pueblo no los edificios si hay que ver hay que ver hay que ver porque yo no sé yo no sé si si la iglesia católica tendrá tanta inherencia sobre esa iglesia que el propio país que ya lo consideraba un museo bueno puede ser que Francia decida reconstruirla Francia que es un país que tiene un movimiento fuertísimo no católico ¿eh? si si estamos también en otro estamos en otra una época interesantísima el antiseminista el antisemitismo en Francia está en un pico ha subido de una manera dramática en los últimos meses y de la misma manera eso de Europa ahora por supuesto cuando se construyó la iglesia era la época cuando a los judíos los tenían en los objetos ¿eh? si esta noche el presidente Macron se iba a dirigir la nación sobre aparentemente otros asuntos y por supuesto se ha suspendido pero Francia lleva ya varios meses con los problemas de los chalecos amarillos bueno ahora ahora literalmente le han tirado a Macron una bola de humo definitivamente definitivamente va a pasar que es lo que pasa ahora pero lo importante en todo esto es y tú y yo lo hemos hablado muchísimo va a haber gente que intente copiar lo que pasó bueno fíjate que interesante Carlos hay un en twitter se hizo un hashtag ¿verdad? una identificación que es Notre Dame Fire Notre Dame Fire el fuego no se da exacto y cuando uno busca en la historia de ese de ese hashtag hace seis horas empezaron a escribir lo que estaba pasando pero en junio 6 del 2017 alguien identificado como el diablo nunca duerme escribió por primera vez ese hashtag o sea era como como si parece que había gente que tenía ya esa idea aunque sea desde hace años atrás es muy posible los símbolos atraen definitivamente sobre todo las personas que quieren distinguirse oye eso es lo que yo encontré tan y tan inteligente la primera ministra de Nueva Zelanda cuando le preguntaban después de los asesinatos que hubo en Nueva Zelanda en dos sinagogas judías le preguntaban sobre el individuo que había matado esta gente ella se negaba a decir su nombre porque eso era lo que ese individuo quería claro que todo el mundo pusiera su nombre y él no voy a decir el nombre de ese individuo que le dieran promoción porque se le daba promoción a lo que él había hecho increíble y de esa manera pues no ha habido otro problema en Nueva Zelanda pero sabe yo si ahora vamos a hacer algo así y no solamente en Francia tiene el Vaticano sí pero el Vaticano nadie se acerca eso es lo que tú crees yo he caminado por todo el Vaticano y se pueden acercar tan cerca a esto claro que sí tú eres a San Pedro yo nunca he ido al Vaticano pero yo pensaba que eso era con seguridad y todo eso hay seguridad pero la seguridad es la seguridad de los de los guardias suizos que es una seguridad del Papa no hay tal seguridad como para evitar cosas como esta eso no existe en el Vaticano no lo he visto he estado allí un montón de veces he estado allí he estado en las misas y en las misas primero que me viene a la mente oye si uno pasa por un lugar de seguridad de un detector de metales pero el sentido que hay es de tal naturaleza y el lugar es tan inmenso que cualquiera se pueda ok bueno esperemos a ver ahora sí Carlos ya vamos vamos a a terminar aquí en Puerto Rico ha pasado una cosa ha pasado una cosa interesante tengo que venir en breve con ese análisis con Carlos Chardón esto es Noticias Generación News la cosa con que nos es que nos